Quinto aviso en las elecciones catalanas si no se modifica profundamente el panorama. ¿Usted cree que Mariano Rajoy es el mejor candidato para presentarse a las elecciones? En mi opinión, muy particular, que solamente influye en mi voto, es el mejor presidente desde el punto de vista económico que ha tenido España en los últimos ciento y pico años. Creo que sí. Hoy por hoy tenemos unos políticos muy mediocres y por lo menos el área económica la sabe llevar. Pero creo que es que no da ni una. Yo creo que es un buen candidato porque se ha arriesgado. ¿Quién cree que debería hacerlo en su lugar? Ahí me cubillas un poco, pero él no me gusta. No sé, Cristina Cifuentes a lo mejor sería buena candidata para presidenta del gobierno. A la vicepresidenta creo que sería bastante mejor. Quizás Oraya. Quedan 76 días para las elecciones generales y las dudas sobre la idoneidad de Rajoy como candidato del PP aumentan día a día. Durante las próximas jornadas, las cámaras de los informativos de Intereconomía van a salir a la calle para preguntarles sobre esta cuestión. Hoy, el gran valedor del actual presidente del gobierno ha vuelto a mostrar dudas al respecto. 5W, Beatriz Rojo, buenas noches. Empezamos con el que. Buenas noches, Gonzalo. Nuevo toque de atención de José María Aznar a Mariano Rajoy tras la debacle del Partido Popular en las pasadas elecciones catalanas. El expresidente del gobierno considera que si la ciudadanía ha votado al partido de Rivera y no a los populares, es porque piensan que ha defendido mejor el orden constitucional y la unidad de Cataluña. Segundo toque de atención de Aznar a su sucesor en menos de una semana. Ambos se producen a escasos 70 días de las elecciones generales. Una fecha que si el análisis del presidente de FAES se cumple, podría implicar el sorpaso del Partido Naranja al Partido Azul. Desde que en 2003 Aznar nombró a Rajoy, su sucesor, el distanciamiento entre ambos ha ido en aumento. Nunca sabremos si el expresidente se arrepiente de la decisión que tomó. Lo que sí sabemos es que las diferencias entre ambos son casi irreconciliables. El actual líder del Ejecutivo carece de todos los valores que su maestro dice representar y por eso denuncia sus carencias en público. ¿Con qué intención y llegamos por final? Como esos valores no son otros que la defensa de la unidad de España, del orden constitucional y la unidad en un territorio abiertamente hostil. No nos engañemos, como es la Cataluña dominada por los independentismos. Y ahí Aznar tiene razón. Los no separatistas llevan años lustros abandonados por parte de los partidos nacionales y más concretamente por el Partido Popular, ese que a día de hoy preside Rajoy. Tiempo de análisis. Está legitimado Aznar para dar lecciones a Mariano Rajoy. Editorial con Eduardo García Serrano. Buenas noches Gonzalo, Beatriz. Aznar estaría legitimado para dar lecciones desde su dorado retiro si éstas comenzasen tal y como el socialista Indalecio Prieto iniciaba sus reflexiones desde su también dorado exilio mexicano. Me declaro culpable ante mi conciencia, ante España y ante mi partido. Pero no, de eso nada. Aznar hace un análisis del desastre nacional español liderado por su partido y del espacio político que le está ocupando ciudadanos al PP sin sentirse culpable ni ante su conciencia, ni ante España, ni ante su partido. No, Aznar no tiene la culpa de nada, porque para él todo lo que el PP ha hecho, todo lo que el PP no ha hecho y todo lo que el PP nos ha hecho es ajeno a su legado político. Lo que sucede es exactamente al revés. Es su herencia política, empezando por Rajoy y terminando por la ausencia total de conciencia nacional española en Cataluña. El dedo acusador de Aznar debería empezar señalando su propio pecho. 20.800 millones de dólares es lo que va a tener que pagar el gigante británico de la energía BP por el vertido de petróleo en el Golfo de México en el año 2010. Hay más noticias al otro lado del Atlántico y es que 12 países de América, Asia y Oceanía han creado la mayor zona de libre comercio del mundo. El pacto alcanzado por estas 12 economías, entre ellas Estados Unidos a la cabeza, abarca el 40% del PIB mundial. Con el mismo se erradican aranceles y se impulsan las inversiones. Verdad, en ese momento me parece un poco extraño, ¿no? Este policía fue el primero en tomar declaración a los padres de Asunta cuando denunciaron la desaparición de la niña. Tan solo una hora después de no encontrar a su hija, Alfonso Basterra ya la daba por muerta. Ha sido solo uno de los testigos que han comparecido hoy en el juicio. Una amiga de la pequeña ha declarado que vio a Basterra junto a su hija la tarde del crimen, dejándole sin cuartada, mientras que unos vecinos aseguran que antes de medianoche el cadáver de la niña no estaba en la pista de Teo. El Partido Popular tiene que renovar muchísimas cosas, posiblemente también las listas electorales. Tras las palabras de Andar, la presidenta del Partido Popular madrileño, Esperanza Aguirre, ha exigido renovar las listas del PP de cara a las generales. Lo hace el mismo día que las bases piden cambiar a los diputados que lleven muchos años en el escaño. Estados Unidos se muestra convencido del fracaso de Rusia en Siria y la acusa de echar más gasolina al fuego. En este informativo analizaremos el papel de ambas naciones, sus alianzas e intereses en el territorio del conflicto. Lo haremos en nuestra habitual sección El Mundo en Guerra, en la mano del analista de seguridad y defensa Bruno Navarro. Y en los deportes, Juan Manuel Pérez, no ya buenas noches. ¿Qué tal? Bueno, tras una nueva jornada ligera ha habido un parón considerable por las elecciones, ¿no? Un parón por las elecciones. Hay dos partidos, el próximo martes y el próximo viernes y el lunes de la semana siguiente. Y hay tres lesionados que no podrán estar en el tiempo de deportes. Os adelantaremos quiénes son y también veremos la resaca de este derbi, y la resaca de ese partido que perdió el Barcelona en Sevilla y cómo esta liga se aprieta después de que Real Madrid, Atlético, Celta, Villarreal y Barça se queden arriba. En el tiempo de deportes ampliamos toda la información. Nos han dado un aviso en las elecciones europeas, otro aviso en las elecciones municipales, otro aviso en las elecciones autonómicas, otro aviso en las elecciones andaluzas y nos darán un quinto aviso en las elecciones catalanas si no se modifica profundamente el panorama. Los datos, no mi opinión, los datos, los electores nos han dado el quinto aviso. Me limito a constatarlo y a pedir que se reflexione sobre ello. Pero he recibido descalificaciones personales, no he recibido un análisis de los argumentos que yo explicaba. Bueno, Cataluña está más dividida y más fraccionada que nunca, la sociedad catalana. En segundo lugar, las elecciones en términos de escaños las han ganado los secesionistas. Las fuerzas más radicales van a sustituir a las fuerzas menos radicales, no voy a decir ya ni siquiera moderadas, pero cuando se está hablando de secesionismo no hay esa cuestión. Pero en la izquierda claramente se ha producido una victoria del Partido Socialista sobre Podemos, lo cual, en mi opinión, hará que pueda hacer que el voto útil de la izquierda en las elecciones generales vaya hacia el Partido Socialista. ¿Por qué la parte de electorado español-catalán no secesionista, constitucional, ha preferido votar a Ciudadanos que al Partido Popular? Ya lo han visto. José María Aznar ha vuelto a hablar en menos de una semana sobre la situación que vive el Partido Popular. Y como ven, no han sido palabras de ánimo a la actual dirección que encabeza Mariano Rajoy. Todo lo contrario. La respuesta del PP la ha verbalizado Javier Maroto, quien asegura que Ciudadanos y PP no tienen nada que ver, porque la formación de Rivera, dice, a diferencia de los populares, es claramente de izquierdas. Sorprendentes declaraciones de Maroto, quien no ha sabido o no ha querido poner ni un ejemplo de estas afirmaciones. Ciudadanos es una fundación de ideología de centro-izquierda, no de centro-derecha. Esto lo dice Ciudadanos y lo dice en los medios que están abiertos, que están online, que son sus propios recursos en las redes sociales. No hace falta entrar en una valoración política que sea subjetiva. Palabras de Aznar, la respuesta del actual vicesecretario del Partido Popular. No es la primera vez en los últimos años que el expresidente del gobierno, José María Aznar, critica al actual líder del Ejecutivo. Hemos querido repasar algunos de esos episodios y capítulos de Aznar contra Rajoy. ¿Qué le reclama a su partido y en qué plazos? Que actúe. ¿Cuándo? ¿Ahora mismo? Un gobierno tiene que actuar todos los días. No actúa los días... ¿Le falta discurso político a su partido, al gobierno? Yo creo que hay un proyecto político y hay que definir unos objetivos históricos. Y tal vez haya españoles que se estén haciendo esta pregunta. ¿Aspira realmente el PP a ganar las elecciones? Yo pido en esta campaña el voto del miedo. Yo pido el voto de la ambición. Que me renueve Pablo Casado, que es un tío fantástico. Tiempo de análisis. ¿Por qué Ciudadanos está robando el espacio de centro-derecha al Partido Popular? Como dice José María Aznar. Eurico Campano nos da algunas claves. Eurico, muy buenas noches. Muy buenas noches, Gonzalo Beatriz. ¿Por qué Ciudadanos le roba terreno al Partido Popular? Pues por su defensa sin complejos del españolismo. No se avergüenzan de defender la idea de España en Cataluña, por ejemplo. Y destacan además por defender un régimen fiscal común y pedir la supresión del cupo y del concierto vasco y navarro. Ciudadanos defienden además la estabilidad constitucional. Se oponen a la reforma de la Carta Magna y no quieren una ruptura del régimen de 1978. En la formación de Albert Rivera están inmaculados, no están manchados por la corrupción. Además son jóvenes. Rivera y su equipo no llegan a los 40 años. Si Rajoy y el suyo frisan los 60 las cosas como son, son caras nuevas, no políticos profesionales. Tienen además capacidad ciudadanos de llegar a acuerdos y cuentan con un discurso aglutinador y constructivo. Cuentan con más capacidad de comunicación y tienen un mejor marketing. No cometen errores como el del torpe portavoz del Partido Popular, Rafael Hernando y su equipo de prensa, el del grupo parlamentario del PP, al hablar de naranjitos. La ciudadanía percibe en ellos un mejor liderazgo. Aquí la capacidad de Rivera frente a Rajoy no tiene parangón. Y lo más importante, en los tiempos de crisis que aún no han pasado, tienen sensibilidad social. Algo que el PP jamás ha cultivado desde que llegó al poder. Gracias, Eurico. Nos acaba de explicar por qué Ciudadanos está ganando ese espacio de centro-derecha al Partido Ciudadanos. Mañana hablaremos de los aspectos negativos que deja mucho que desear del partido la formación de Albert Rivera. Más asuntos. Pero vamos a escuchar más opiniones dentro del Partido Popular. La todavía presidenta de Madrid, Esperanza Aguirre, ha asegurado que de cara a las elecciones generales, los populares tienen que renovar sus listas. El Partido Popular tiene que renovar muchísimas cosas. Posiblemente también las listas electorales. Se lo decíamos al comienzo del informativo desde hoy y durante los próximos días. Las cámaras de este espacio de noticias van a salir a la calle para preguntarles a ustedes sobre qué creen sobre Rajoy. Si consideran que el presidente del gobierno es el candidato adecuado del PP de cara a las elecciones de diciembre. Y en caso de considerar que no lo es, ¿quién creen o quién consideran dentro de los populares que debería coger el relevo? Vean una primera entrega. Estamos en el barrio de Chamberí. A dos meses de las elecciones generales del 20 de diciembre, las cámaras de Intereconomía han salido a la calle para saber si creen que Mariano Rajoy es el mejor candidato para presentarse o quién debería hacerlo en su lugar. Por lo menos la economía y por lo menos se va viendo otra cosa. Yo creo que es conveniente que se ha ido otros cuatro años. Yo creo que es un buen candidato porque se ha arriesgado y ya que se ha arriesgado debería volver a presentarse a ver si la gente está de acuerdo o no. Mi opinión personal es que no, porque no hay más que ver cómo está la situación y cómo va todo. Entonces a mí no me inspira ninguna confianza. Pero bueno, no sé, Cristina Cifuentes a lo mejor sería buena candidata para presidenta del gobierno. A la vicepresidenta creo que sería bastante mejor. La vicepresidenta del gobierno. Esa sí me gusta. Yo creo que vaya Rajoy como candidato, vamos, sería lo mejor que le podría pasar a todos los demás. No me parece un hombre que tenga fuerza en el partido. Creo que está un poco manipulado. El de Galicia, el feijo este, ¿vale? O sea, Aznar, el feijo y ya está. Y si no, Mariano Rajoy, pero que lo haga mejor. Esta es la realidad que vive el Partido Popular. Desde el PSOE, su líder en la sombra, Susana Díaz, asegura que los socialistas tienen opciones de ganar en los comicios del próximo 20 de diciembre. Yo estoy convencida que el PSOE puede ganar y va a ganar en diciembre. España necesita un cambio de rumbo. No un volantazo, pero sí un cambio de rumbo. Un día más, son muchas las noticias que nos llegan del Ayuntamiento de Madrid. La última es la propuesta de Manuela Carmena de crear un parque hortofrutícola para que los madrileños cultiven verduras de la región. Palabras vertidas en el foro Luxury Shopping ante un nutrido grupo de asistentes. Carmena también se está planteando renovar el contrato que la capital tiene con las agencias de calificación de deuda como Standard & Poor's y Fitch. Medida que han decidido tomar tras haber recibido una advertencia de estas agencias cuando el consistorio insinuó que no pagaría la deuda de la ciudad. En paralelo, en los últimos días, la alcaldesa ha cerrado ocho terrazas míticas de la capital, en concreto del barrio de Salamanca. Eduardo, ¿cómo definirías estas medidas de Manuela Carmena? Pues colectivismo naif, querida Beatriz. A Manuela Carmena le sale el pelo de la dehesa, de la dehesa stalinista, en cuanto, animada por la alegre muchachada Podemita que la rodea y la cuna en el Ayuntamiento de Madrid, se pone a soltar ideicas y proposiciones municipales para satisfacer a sus comisarios políticos y hacerle la puñeta a los madrileños. Sus propuestas nacen todas del vetusto colectivismo comunista, pero ella, con su aire de abuelita bonachona, les da un matiz naif y chupiguay. Quiere a la alcaldesa crear un huerto público para que los madrileños cultivemos en comandita los pepinos de nuestras ensaladas. Quiere cerrar una fuente de riqueza, como son las terrazas, en una ciudad que durante nueve meses al año vive en la calle. Las terrazas del barrio de Salamanca, por supuesto. Pretende remunicipalizar la funeraria, porque hasta los huesos de los muertos colectiviza. Y pretende cancelar los contratos con las agencias de calificación de deuda, que son la brújula de los potenciales inversores en Madrid. Con Carmena, los universitarios a barrer y los bachilleros a la huerta pública. Cuate, que aquí hay tomate. Duelo dialéctico entre el presidente de la Generalitat en funciones, Artur Mas, y el ministro de Justicia, Rafael Catalá. Tras la advertencia lanzada por Mas sobre el uso partidista que desde el Estado, dice, se hace de la justicia, y que según él, merma la democracia, ha recibido su respuesta en boca del ministro, quien se ha mostrado tajante. Respetar la ley no es una formalidad, dice. Cualquier utilización partidista de la justicia podría mermar en cualquier parte del mundo este sustento democrático. Y por tanto, que magistrados de todo el mundo, en Barcelona, capital de Cataluña, dediquen horas, dediquen ideas y dediquen esfuerzos a hablar de cómo se puede promover una justicia más independiente, equivale exactamente a decir que también ustedes están haciendo o pueden hacer una aportación fundamental al buen sustento de una buena calidad democrática, a la cual, obviamente, aspiramos todos. Decía su majestad algo así como que para el Poder Judicial, como para el conjunto de las instituciones del Estado, el respeto a la ley nunca ha sido, ni puede, ni debe ser, un trámite, una formalidad, una alternativa. Porque en su raíz más profunda, respetar la ley es la fuente de la legitimidad y la exigencia ineludible para una convivencia democrática en paz y en libertad. El último referirse al desafío independentista ha sido el presidente de la Generalitat Valenciana, el socialista Chimo Puig, quien para solucionar la disyuntiva territorial e ideológica catalana, ha propuesto recuperar lo anulado del Estatuto por el Tribunal Constitucional en el año 2010, abriendo nuevas vías de participación. Para Zapatero, Chimo Puig ha lanzado alguna idea que, dice, le parece muy interesante ya tener en consideración. El expresidente ha asegurado que sobre el término nación ya habló mucho en su día y que no va a volver a hablar. Hay que darse un tiempo de intentar recuperar los afectos, los afectos. Y, por tanto, en ningún momento hubo un reconocimiento como tal si hubo una constatación de lo que el Parlamento decía en el Estatuto, que es completamente distinto y diferente. Y yo creo que es lo que ha dicho Chimo Puig de manera acertada. Eduardo, ¿por qué Puig y Zapatero proponen como solución para Cataluña recuperar lo anulado por el Tribunal Constitucional del Estatuto del año 2006? Porque al socialista Chimo Puig le sostienen la presidencia de la Generalitat Valenciana, le sostienen Compromís y Podemos. Compromís es la vanguardia levantina del pancatalanismo valenciano, partidario de integrar las tres provincias en esa entelequia nacionalista que se llama Paísos Catalans. Por eso Compromís, seguro, y sin que a él le haya costado un esfuerzo titánico, ha obligado a Chimo Puig a decir que hay que recuperar todo lo que el Tribunal Constitucional recortó del actual Estatuto catalán. O sea, la eficacia jurídica interpretativa del término nación, que es como se definía Cataluña en el preámbulo de dicho Estatuto. ¿Por qué? Pues porque si se recuperase esa eficacia jurídica interpretativa, Cataluña sí podría, llegado el caso, reclamar su propio Estado con todas las de la ley. ¿A que ahora sí que está claro por qué y para qué Chimo Puig habla por boca de los pancatalanistas de Compromís? Gracias, Eduardo. Más asuntos continúa el juicio del caso Asunta. Hoy han declarado los testigos. Nos vamos hasta la redacción, buscamos la última hora. María Durán, cuéntanos qué han dicho. Buenas noches. Buenas noches, Beatriz. Hemos escuchado testimonios bastante demoledores para los padres, especialmente para Alfonso Basterra, quien además negaba con la cabeza, según les iba escuchando, lo que ha provocado que el juez incluso le llamase al orden en una ocasión. Pero vamos por partes. Los primeros han sido los vecinos de la pista forestal de Teo. Aseguran que no encontraron el cuerpo hasta altas horas de la madrugada, cuando los padres ya estaban en comisaría y habían denunciado la desaparición. También hemos podido oír al policía, que les tomó declaración. Ha dicho que Rosario Porto dormía y que Alfonso Basterra dijo que la niña iba a parecer muerta. Reacciones, según él, muy poco habituales en padres con hijos desaparecidos. Y por último, a una compañera de clase de francés de Asunta. Estos han sido los momentos del juicio de esta mañana. Que para mí, para mí, para mí, mi gusto, hombre, no soy Dios, claro, que fue lo que dije. Que yo no soy Dios, porque la niña podía estar ahí. Pero es muy difícil. No vieron nada anormal. No vieron el cuerpo. Pasaron a 50 centímetros. Yo no. A mí la verdad, en ese momento, me pareció un poco extraño, ¿no? No que tuviese sospechas de don Alfonso, pero sí que, hombre, llevaba muy pocas horas la niña desaparecida. Y que pensase ya en que pudiese estar muerta, pues sí, me resultó raro. Iba por la calle, en general Pardiñas, y me crucé con Alfonso Basterra y Asunta. ¿Eran los dos? Sí. La pregunta es, ¿no hay ninguna posibilidad de error? No, es que estoy segura porque la conocía muy bien, sabía perfectamente. Vale. Este lunes ha comenzado de manera oficial el sínodo de la familia, que se va a celebrar durante las próximas semanas en el Vaticano. Sepamos más cosas, más información sobre esta reunión de mayoritariamente obispos y personas de mucha influencia dentro de la Iglesia. María Matos, muy buenas noches, cuéntanos en qué consiste. Pues muy buenas noches, Gonzalo. Vamos a ver en qué consiste. En primer lugar, deben saber que están convocados 270 padres sinodales, de los cuales 183 representantes han sido escogidos por las conferencias episcopales de los diferentes países. Ahora ya vemos en la pantalla que los otros 42 padres sinodales participan con motivo del cargo que desempeñan en la Santa Sede, mientras que otros 45 han sido directamente asignados por el Santo Padre. En cuanto a la procedencia geográfica, Europa es el continente mayor representado, con 107 padres sinodales, seguido de América, con 64 de África y con 54 de Asia. Asia también contará con participantes y Oceanía tan solo aportará 9. La metodología de trabajo es muy sencilla. Se presentarán los puntos de estudio correspondientes a esa semana. Se escucha el testimonio de un matrimonio y comienza la intervención de los padres sinodales, hasta 70 por sesión, que tendrán tres minutos para exponer su punto de vista. Son llamadas congregaciones generales. Fruto de este trabajo se elaborará un documento final supervisado por una comisión especial con los representantes de los cinco continentes. Ellos son los que elaborarán el texto final, que punto por punto se votará en el aula sinodal del sábado 24 de octubre, que lo tenemos aquí marcado. El mismo texto que se entregará al Papa, de ahí podrían hacer, como en ocasiones anteriores, una exhortación apostólica, pues sinodal. Sino último, los temas a tratar versan todos sobre la familia, como por ejemplo, el acceso a los sacramentos de los divorciados, vueltos a casar, cómo atender a los nuevos tipos de familias que hay en el mundo y también la comprensión hacia los homosexuales. Muchas gracias María Matos. Esto es de lo que va a tratar el Sino durante las próximas tres semanas. Vamos a andar un poco más sobre la realidad que se está viviendo a día de hoy en Roma, en el Vaticano. Para ello tenemos, contamos con la presencia en nuestro plató de Gabriel Ariza, como saben, es director de Infovaticana.com. Aquí ya saludamos. Gabriel, muy buenas noches. Muy buenas noches. Gracias por estar aquí. Bueno, Gabriel, ¿en qué consiste exactamente el sínodo? Nos ha explicado María Matos los pasos, quién está presente, pero ¿en qué va a consistir? ¿Qué diferencias hay, por ejemplo, con el sínodo que se celebró hace exactamente un año? Bueno, este sínodo va a tener lugar durante tres semanas. El sínodo anterior solo duró dos semanas. Y en el anterior se establecieron las bases sobre las cuales los padres sinodales, que ha comentado María, van a discutir en relación a los desafíos de la familia y del matrimonio en el mundo moderno. Se espera que al finalizar el sínodo se emita un documento final del sínodo que exponga las soluciones pastorales que los padres sinodales han encontrado para las familias. Sin duda, ahí se ha creado en los medios una expectación sobre si pudiera cambiar la doctrina de la Iglesia respecto al matrimonio, pero hay que aclarar, y el Papa lo ha dejado clarísimo en las homilías que ha venido realizando estas últimas semanas, que la doctrina no va a cambiar, que el matrimonio es indisoluble. Incluso el Evangelio de ayer decía, recordaba que, en palabras de Cristo, que quien abandona a su mujer y se casa con otra comete adulterio, con lo cual, sin duda, en ese sentido no se espera y no se puede esperar ningún cambio en la doctrina de la Iglesia. Entonces, Gabriel, ¿por qué es necesario? ¿Qué cuestiones va a abordar sobre la familia que a día de hoy ya no resuelva la Iglesia? Porque sí que es cierto, y así lo reconoce la propia Iglesia, lo ha reconocido el Papa, que la formación que se viene exigiendo a los matrimonios para acudir al matrimonio cristiano es muy deficiente, ¿no?, respecto a la que se exige, por ejemplo, para la comunión o para la confirmación. Y, sin duda, eso provoca que haya mucha gente que se case sin saber lo que hace, ¿no?, o se casa solo por la Iglesia, pues, por una cuestión de cultura o por una cuestión estética, y eso provoca, sin duda, muchos matrimonios fracasados, que luego, pues, es un dolor y una situación que la Iglesia, sin duda, tiene que dar una respuesta. O sea, hay poca formación prematrimonial, esos cursillos prematrimoniales... Fundamentalmente, lo que se espera del sínodo es que se profundice más en la preparación al matrimonio cristiano y en explicar a los novios antes de casarse lo que están haciendo y las consecuencias que tienen en su acto. Bueno, vamos a ver, la prensa, mayoritariamente, podríamos decir, abiertamente, de izquierdas, progresista, está afrontando este conclave de obispos, o sea, como una guerra de obispos, unos claramente aperturistas versus unos absolutamente inmovilistas, entre los cuales, por ejemplo, citan incluso a algunos españoles. Todos se preguntan, dentro de este grupo de prensa de izquierda, quién va a ganar, los unos o los otros. ¿Están tan enconadas las posiciones dentro de la Iglesia como nos están haciendo ver? Bueno, no es que estén enconadas, es que ha habido algunos cardenales, como por ejemplo el cardenal Casper, que se han situado casi en una postura extra-eglesial, frente a la cual el propio Papa, como decía... Hablamos de elegir, ¿no? No sé si podríamos hablar de elegía, no soy la persona adecuada para definirlo, pero supongo que lo haría el santo oficio, pero sin duda el Papa ya ha anticipado que por ahí el debate no puede ir, el debate tiene que ir en otro sentido. Entonces, sin duda, quienes creen que el Papa va a cambiar la doctrina sobre el matrimonio y va a aceptar la unión de homosexuales, por ejemplo, con la misma categoría que el matrimonio cristiano, pues se equivocarán, y sin duda veremos si sus posturas son enconadas cuando termine el sinodo y tengan que definirse, ¿no? Gabriel, ¿y quién puede sacar provecho o rédito con la presión que ejercen los lobbies, los medios de comunicación? ¿Tú qué crees que buscan con esa presión? Hombre, ha habido este fin de semana un acto que la salida, bueno, la salida pública del armario, de un sacerrote, un prelado del Vaticano, ocupado de temas además de doctrina, ¿no? Como Christoph Charamsa, que sin duda no es casualidad, ¿no? Que una operación orquestada mediáticamente por el Corriere de la Sera, por el Newsweek en Polonia, con una rueda de prensa con multitud de periodistas en la Piazza del Pópolo en Roma, el día antes de esperar el sinodo ya dijo el padre Lombardi, el portavoz de la Santa Sede, que se está sometiendo a los padres sinodales a una presión mediática injustificada. Sin duda el mundo pues intenta que la Iglesia se adapte a sus cánones y a sus dogmas y acepte la unión de homosexuales como un matrimonio o acepte el divorcio católico, ¿no? Bueno, ya Gabriel, por último, si nos situamos dentro del 24 de octubre, que es cuando acaba el sinodo, más allá de esa mejora en lo que es la formación prematrimonial de cara a esa gran aventura que es el matrimonio, ¿qué crees que la Iglesia puede abordar o puede cambiar, sin cambiar la doctrina como has dicho, pero qué matices puede tener la Iglesia más allá de esa mejora en la preparación de cara al matrimonio? ¿Qué crees que es necesario que la Iglesia afronte, aborde y cambie? Bueno, el Papa ha dicho alguna vez y ha anticipado que sí que es necesario dar una respuesta pastoral propia a las personas que se encuentran en situaciones irreversibles, se dice. Esas personas, por ejemplo, que después de un matrimonio fracasado se han casado en segundas nupcias por lo civil y a esas personas, sin duda, que tienen obligaciones asumidas, adquiridas en el segundo matrimonio, la Iglesia tiene que darles una respuesta pastoral o quiere darles una respuesta pastoral, que no pasa, como ha dicho ya el Papa y han dicho varios cardenales, por admitirlas a la comunión, pero sí que pueden pasar por recibir catequesis, por tener una vida más activa en la comunidad eclesial y en las parroquias. Queda clarísimo. Pues, Gabriel Ariza, tres semanas apasionantes que nos quedan de sínodo. Esperamos contar con tu presencia habitual en este informativo para ir narrando lo que hay que ocurrir. Están encantados. Muchas gracias. Gracias y buenas noches. Es lunes, tiempo de abordar nuestra habitual y semanal sección Un Mundo en Guerra, con la presencia del analista en Asuntos Internacionales y de Seguridad, Bruno Navarro, a quien ya saludamos. Bruno, muy buenas noches. Buenas noches a todos. Gracias por estar un lunes más, que desde luego se dice fácil, pero hombre, es un gesto que desde luego está muy bien y se agradece. Bueno, otra vez, conflicto de Siria es lo que está copando todas las portadas internacionales. Vamos a la última hora. Tanto la OTAN como Estados Unidos han advertido a Rusia que ceje ya sus intervenciones en Siria porque están atacando objetivos civiles y están causando bajas. ¿Estás de acuerdo con esta acusación, sobre todo de Estados Unidos, de que está avivando la guerra en ese país, en Siria? Bueno, acusar de avivar la guerra es un poco vacío. Las acusaciones de Occidente, sean de la OTAN, de Estados Unidos o de cualquier país occidental, están siendo muy moderadas porque realmente no hay una alternativa. No estamos dando una alternativa a la crisis siria. Vamos por el quinto año de guerra ya. La situación está peor que al principio. El Estado Islámico acampa a sus anchas. Las bajas civiles, cientos de grupos armados, no se ve solución al conflicto y Rusia ha intentado dar una, un golpe fuerte de efecto contra el yihadismo. La pregunta de las bajas civiles no es el objetivo ruso. Es evidente que no es el objetivo de ningún país serio que hace una ofensiva aérea, pero las bajas civiles son inevitables. La respuesta es sí, sí hay bajas civiles, naturalmente, pero no están siendo el objetivo. Pero precisamente le acusan de no ir contra el Estado Islámico, que es lo que usted dice, que campas a sus anchas, le acusan de otra cosa, de ir contra la oposición, digamos, entre comillas, democrática y contra esas bajas civiles que está causando, que es inherente a una guerra, está claro, pero le acusan de no ir contra el Estado Islámico. Claro, son dos cosas. Por un lado, le acusan de atacar civiles y oposición moderada. En cuanto a los civiles, no es el objetivo, hay bajas colaterales, pero la acusación es con una voz muy baja, porque este mismo sábado Estados Unidos, en Afganistán, ha bombardeado un hospital de médicos sin fronteras, donde ha producido 22 bajas, entre ellos tres niños, y hay un griegue montado muy serio. Con lo cual, las acusaciones de daños civiles colaterales son a muy baja escala. No podemos nosotros dar ese ejemplo. La acusación de actuar contra grupos de oposición moderada, Rusia ha dicho algo bastante gracioso, y es que el ejército libre sirio es un ejército fantasma, que le gustaría saber dónde estén, que le digan dónde están para no bombardearles, quiénes son, cuántos son, y si realmente es una fuerza tal. La posición moderada, militarmente hablando, es muy débil, muy débil, no hay prácticamente... Y Rusia lo que ha dicho es, estoy combatiendo, estoy bombardeando al Estado Islámico, estoy bombardeando a Al-Qaeda, pero estoy bombardeando también a otros grupos yihadistas islamistas, que no son esos, pero que también son yihadistas islamistas. El problema es que alguno de esos grupos ha sido ayudado por Estados Unidos y por Occidente, lo cual nos debería hacernos preguntar bastantes cosas. Bueno, entonces, vayamos a la génesis de lo que está ocurriendo. ¿Qué es lo que persigue Rusia con su intervención en Siria? ¿Qué es lo que está haciendo allí? Bueno, Rusia desde el miércoles pasado está bombardeando objetivos, como ya he dicho, yihadistas de todo pelaje, e islamistas, no yihadistas, pero islamistas también, incluido la capital del Estado Islámico, y naturalmente se centra en el Estado Islámico, en Al-Qaeda y en otros grupos. Utiliza más de 50 aviones, es la base aérea de Tartus, que está en Siria, y lo que afirma es que ha destruido las líneas de suministro de armamento del Estado Islámico, centros de comunicación, depósitos de armamento, etcétera, etcétera, que está haciendo mucho daño. ¿Por qué lo hace? Lo hace porque tiene un problema interno, se dice que la segunda lengua más hablada en el Estado Islámico es el ruso, por la cantidad de voluntarios musulmanes que acuden allí. Tiene un problema interno y quiere cortarlo de raíz, y la raíz, igual que nos ocurre a nosotros, la raíz es en Oriente Medio. También quiere ayudar a su aliado, el único aliado que le queda fuerte desde la Guerra Fría en Oriente Medio, o que es Siria, si cae Assad, cae toda su influencia en Oriente Medio, con lo cual lo necesita, y caería también su posición estratégica con un puerto, utilizado libremente por Rusia, en el Mediterráneo. Caería eso y no lo quiere permitir. También su victoria, una posible victoria diplomática y militar en Siria de Rusia, este golpe de efecto que está haciendo, significaría contrarrestar la política norteamericana, tener una presencia internacional mucho más fuerte, y desde luego las violentas presiones que está recibiendo económicas por las sanciones a raíz de la crisis ucraniana, Rusia piensa que si tiene una victoria aquí podría ofertarla para terminar con esas sanciones. Realizando un símil, ¿podríamos decir que Bashar al-Assad, por tanto, es más amigo, entre comillas, de Rusia que del resto de potencias de Occidente con Estados Unidos a la cabeza? Sin lugar a dudas, sin embargo, hoy Assad estuvo invitado a los Campos Elíseos en 2008 en el desfile de la fiesta nacional, era un hombre de confianza, y sin embargo hoy es nuestro enemigo. Es nuestro enemigo por unas razones estratégicas bastante complejas, pero al final del día la respuesta a lo que has dicho es sí. Bashar al-Assad es aliado de Rusia y por lo tanto Occidente, independientemente que sería para nosotros lo mejor posiblemente ayudarle a él a terminar con el Estado Islámico, preferimos hundir a Bashar al-Assad, hundir con ello Siria y no dar salida al conflicto. Es decir, que usted defiende, considera que es necesaria esa intervención de Rusia en Siria. La verdad es que yo hubiera preferido como Occidental, hubiera preferido que lo hubiéramos liderado nosotros realmente esta ofensiva, y sin embargo... ¿Nosotros quién es? ¿La OTAN? ¿Estados Unidos? ¿Europa? El mundo, lo que llamamos el mundo euroatlántico. Sí. ¿Vale? Europa Occidental, Estados Unidos, la OTAN. Somos quienes teníamos que haber liderado esta ofensiva, sin embargo esta ofensiva ha fracasado, se ha empantanado. Desde el año pasado por fin nos metimos en Siria, y desde el año pasado llevamos ya desde septiembre, 13 meses, fracasando. El mando central norteamericano, que es quien lidera esta ofensiva aérea, en Siria, muy limitada, en la que cada país tiene su agenda particular, y los ataques son muy limitados, por eso ha entrado Rusia. El mando central norteamericano no ha parado de dar informes positivos sobre las victorias que estamos teniendo, hasta tal punto que ahora mismo hay una investigación muy seria del inspector general de la defensa norteamericano ante esas acusaciones de falsear los datos. Hasta tal punto que cuando se le ha preguntado al Pentágono qué ha pasado con esos 500 millones de dólares para instruir tropas sirias moderadas, que íbamos a instruir 5.000 combatientes sirios moderados, moderadísimos, para luchar contra el Estado Islámico, la respuesta es que el dinero se ha gastado, se ha perdido, y que tenemos ya de 4 a 5 soldados sirios moderados combatiendo allí. Y no es broma, 4 o 5. Con lo cual esto demuestra lo que usted ha comentado en esta mesa en interiores ocasiones, es que Europa, Occidente o la OTAN lleva varios años interviniendo en Siria y no está consiguiendo ningún tipo de fruto, porque fíjese la realidad que se ve en el país, es un auténtico polvorín. Es decir, que Occidente ha fracasado. Ha fracasado. Es una ofensiva muy limitada, solamente aérea, nada terrestre, y sin coordinación con Assad, que es la fuerza legítima, el gobierno legítimo, no lo olvidemos, y aquí tiene la información sobre el terreno para que unos ataques aéreos o terrestres tengan éxito. Coordinación con el gobierno y el ejército del lugar. Y ya por último, Bruno, ¿crees que podría haber una guerra mundial? ¿Crees que podemos estar encaminándonos hacia ella? Es posible, es posible, pero no es probable. Es decir, las cosas empiezan así. De hecho, hay mucha alarma de que están avivando, decías antes que están avivando el fuego los rusos. Bueno, todo esto no se sabe cómo va a acabar. Es difícilmente creíble. Los ataques verbales de la OTAN y Occidente son muy bajos, de muy bajo nivel. Le están diciendo prácticamente, venga, ya que estás, te aguantamos, sigue atacando, pero ataca al Estado Islámico, por favor, no te dediques a otra gente. Rusia no está... ¿Qué podría ocurrir? Realmente más que una guerra mundial lo que podría ocurrir... Ese escenario sería más bien, por ejemplo, como hemos visto esta misma mañana, la interceptación del caza ruso por dos cazas turcos porque había invadido su espacio aéreo. Bueno, le han quitado ayer el asunto hasta los turcos, no pasa nada. Ha sido un error, no se va a repetir, y Rusia ha advertido que no va a volver a ocurrir. Pero ¿qué es realmente lo grave? Lo grave, lo que se habla es del fantasma de Afganistán. En los 80 rusos se involucran en Afganistán. Lo mismo, bajo petición del gobierno de allí, y diez años después había una guerra, un yihadismo, muchas bajas. Y por último, que el Estado Islámico va a responder ante esta ofensiva. Va a responder contra Rusia, al caer del Estado Islámico van a responder, y que esto es posible que alimente más sus voluntarios. Veremos si responde en territorio ruso o en intereses rusos fuera de Rusia. Efectivamente. Bruno Navarro, muchísimas gracias un lunes más por haber explicado tan didácticamente la actualidad internacional que viene tan candente. Gracias. Gracias. Un placer. Bueno, novedades en la convocatoria de Del Bosque. Sí, lo hemos adelantado antes, es una noticia de esta tarde. Recordamos que después de esta última jornada de Liga hubo tres jugadores que acabaron renqueantes, lesionados. Carvajal en el Real Madrid, Bruno en el Villarreal, y también Íñigo Martínez. Bueno, pues en su lugar ha convocado a Vicente del Bosque a tres jugadores para sustituirse a la selección española. Van Mario Gaspar, también precisamente del Villarreal, Echeita y San José. Escuchemos precisamente a Dani Carvajal analizar cómo se lesionó durante el derbi de ayer domingo. Una jugada un poco extraña, yo solo me quedo trabado un poco con el césped y bueno, un mal gesto ahí en el pie que no estaba cómodo y pedí el cambio. Mañana me harán pruebas y evaluaremos la lesión. Bueno, esas pruebas no han sido satisfactorias y efectivamente, como decimos, estará tres semanas de baja. Dani Carvajal, vamos ya con el derbi. Un derbi que ha dado mucho que hablar. Ya lo hemos dicho antes, se empató a uno y muchos quedaron descontentos con la actuación del Real Madrid y con esa actitud posiblemente conservadora de Rafa Benítez. Un Rafa Benítez que al final del partido creía que no, que había merecido ganar el Real Madrid. Pero ojo que Simeone también piensa lo mismo. Vamos a comparar la actitud de ambos entrenadores. Creo que la sensación es que perdimos dos puntos. Estuvimos muy cerca de ganar un partido que creo que por situaciones de gol, que es de lo que se trata el fútbol, tuvimos más que ellos. A mí me sabe a que hemos perdido dos puntos por la manera que se ha desarrollado el partido. Íbamos por delante, hemos cometido dos errores, uno ha sido el penalti y otro ha sido la jugada del gol. El primer tiempo para mí ha estado bastante bien, controlando bastante bien la situación. Y el segundo, ellos han apretado, ha apretado y nos ha faltado la precisión. Bueno, ese Rafa Benítez, que como decíamos, estaba muy cuestionado. Ha entrenado hoy el Real Madrid sin James Rodríguez, también sin Dani Carvajal, pero sí con Danilo y con Pepe, que siguen apurando para recuperarse, para poder volver a jugar con el Real Madrid. Estamos viendo a Casemiro, uno de los protagonistas de ese partido, que como decíamos, ha dado mucho que hablar. Hemos salido a la calle, Aida Ruiz y Alex Rivas, han estado en las calles de Madrid, preguntando a los aficionados si vieron ese derbi, quién mereció ganar y también si Rafa Benítez erró con su planteamiento. Vamos a ver lo que opita la calle. Me parece justo el empate, la verdad. Ninguno de los dos propuso ni la mitad de lo que debería dar. Si quieren aspirar o que deben aspirar los dos. Sí, de hecho, el cambio de Benzema no me gustó absolutamente nada. El derbi muy malo. Jugaron muy mal, sobre todo el Real Madrid. El Atleti lo intentó más, pero bueno, Benítez es un paquete. Bueno, sabemos si es tanto como decía ese aficionado, pero lo que sí sabemos es que a Benzema, también de ese cambio ha hablado a la calle, no le gustó mucho ser sustituido una vez más. Recordamos que el francés es el máximo goleador del Real Madrid en lo que va de liga y sin embargo suele ser el primer cambio. Al acabar el partido fue muy crítico y puede haber malestar en el francés, lo cual puede provocar un problema en el vestuario. Vamos a escuchar exactamente qué dijo de su entrenador. El hecho de que siempre te cambie Benítez a ti. Eso es una cosa del entrenador. Yo soy en el campo para ayudar a mis compañeros. Tú cada vez que sale en la tablilla electrónica que ves el 9. Eso es un entrenador. Pregúntale. Bueno, parecía un poquito molesto el francés como decíamos. Otro de los protagonistas, Keylor Navas, detuvo un penalti y fue posiblemente el jugador más destacado del Real Madrid. Una vez más, salvó los muebles para los madridistas y al acabar el partido todos son críticas positivas. Hoy Iker Casillas está en Madrid, está en España y ha hablado del que es su sustituto en la portería blanca y además alabándole. Vamos a verlo. Bueno, yo creo que el estado de Keylor ya lo dije hace poco también. Me preguntaron en Portugal. Fantástico por él. Me parece que es una temporada muy buena. Que no es una posición fácil, una posición muy difícil y más en los últimos años. Pero con veteranía, con su manera de jugar y de estar ganando los partidos está haciendo las cosas muy bien. Ojalá le vaya muy bien, eso significará que tanto a él como al equipo le va a ir francamente bien. Bueno, y ya más allá de ese derby madrileño que ha marcado esta última jornada, nos vamos con la selección española que se ha concentrado, bueno, se concentra mañana para esos dos partidos trascendentales ante Luxemburgo el próximo viernes y ante Ucrania el próximo lunes con un punto se clasificará para la Eurocopa y ya seguro que se volverá a hablar de esos posibles pitos a pique de las críticas al central del FC Barcelona. Casillas, aunque sigue siendo el capitán de la selección española, aunque ya no está en el Real Madrid, ha defendido al que es todavía su compañero en el Cominado Nacional. Y si Gerard es un jugador que está en la selección española, será porque quiere, si no, no vendría a la selección como ha podido hacer alguno en su carrera, ¿no? Bueno, Juan Manuel, nos vemos en punto de nota. Bueno, sí, yo no estaré, pero ojo que hay una alineación bastante buena, así que le recomendamos que en apenas unos minutos se queden porque merece la pena una vez más el programa. Bueno, pues no la desvelamos, la dejamos para que la vean unos minutos. Hay que recordarles, eso sí, a los espectadores que pueden seguir informados en todo momento en gaceta.es, después, como decía Juan Manuel, en unos minutos, punto pelota, hasta las 10 de la noche y a las 10, el gato al agua con Javier Algarra. Muchísimas gracias por su confianza, ya lo saben, la información vuelve mañana a las 8 de la tarde. Que pasen una muy buena noche y hasta entonces. El verde te relaja, el azul te transmite confianza y seguridad. En CaixaBank verás la vida de otro color. Con el pack multiseguros tendrás todos tus seguros en una sola cuota mensual sin coste adicional y además podrás disfrutar de hasta 3 meses gratis. CaixaBank, tú eres la estrella. Una velada en restaurante Porto Novo se transformará en un momento especial en nuestros salones o en nuestra terraza, disfrutando de nuestros platos que le evocarán los sabores y las texturas del mar de la tierra de Galicia. Si lo que prefiere es tomarse un aperitivo o disfrutar de una...